Hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, feliz año nuevo, espero que lo hayan pasado súper bien. En esta ocasión les traigo 5 peinados súper fáciles de hacer con accesorios, además de que tiene un plus, que es que lo puedes hacer sin peines ni cepillos. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y sin más por decir, comencemos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.